El Titán Siempre que despiertes y veas que no estoy Vas a llorarme como lloró En ese momento sabrás que te amaba con el corazón Tú eras mi vida, tú eras mi ilusión En cada canción tú eras mi inspiración Te sigo queriendo, te sigo adorando a pesar Del dolor, estás en mi alma Estás mentida en mis venas Que me importa que hable Que se burlen de mi pena Sé que vas a llorar Sé que vas a sufrir Que vas a lamentar en cada lágrima que he derramado por ti Y te arrepentirás al verme feliz Y lo entenderás cuando te toque llorar Y te arrepentirás al verme feliz Y lo entenderás cuando te toque llorar Como he llorar Como he llorado por ti Cuando te toque llorar Entonces, solo entonces entenderás Y te arrepentirás chiquita Y te arrepentirás al verme feliz Y te arrepentirás al verme feliz Y lo entenderás cuando te toque llorar Y lo entenderás cuando te toque llorar Y te arrepentirás al verme feliz Y lo entenderás cuando te toque llorar Como he llorado por ti Por ti ¡Gracias! Gracias por ver el video.